Música 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 Señor mis hermanos y amigos Dios les bendiga, gloria y nombre del Señor Vamos a dar unos 10 segunditos Mis hermanos, para que la gente que Que está entrando ahorita Mis hermanos, a las 3 redes Sociales, en las cuales estamos Transmitiendo, lo puedan hacer Ya en sus ordenadores O en sus celulares Gloria y nombre del Señor Pero ya vamos a comenzar El pueblo del Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde Aquí de Bucaramanga, Colombia Les saluda a su pastor, hermano y amigo Pero Pablo Amaya, hoy compartiéndoles Un mensaje, la palabra del Señor Cuál es el estudio De la Biblia En este proyecto que se llama Estudiando la Biblia, gloria y nombre del Señor Lo hemos venido haciendo Mis hermanos, y ya hemos estudiado El libro de San Marco, los primeros 6 capítulos Hoy vamos a estar Perdón esa seguridad, estudiando El capítulo número 7, gloria y nombre del Señor Tal como lo hacemos Mis hermanos Gloria a Cristo Jesús La metodología es Presentamos el texto Después presentamos el audio Gloria y nombre del Señor Y después el estudio De cada versículo Que sea importante De este capítulo número 7 Entonces mis hermanos Sin más preámbulos Vamos, gloria a Cristo Jesús Yo les quiero presentar El capítulo número 7 Como siempre lo hago Mi hermano Yo me voy a achicar A minimizar Gloria a Cristo Jesús Y ahora mis hermanos Vamos a escuchar el audio Gloria a Cristo Jesús Bienvenidos amigos A este tiempo tan especial Donde compartimos La lectura de la palabra de Dios Les invito a que busquen En sus Biblias El capítulo 7 Del Evangelio según San Marcos Capítulo 7 Del Evangelio según San Marcos Dice así la palabra de Dios Se juntaron a Jesús los fariseos Y algunos de los escribas Que habían venido de Jerusalén Los cuales Viendo a algunos de los discípulos De Jesús comer pan Con manos inmundas Esto es no lavadas Los condenaban Porque los fariseos Y todos los judíos Aferrándose a la tradición De los ancianos Si muchas veces No se lavan las manos No comen Y volviendo de la plaza Si no se lavan No comen Y otras muchas cosas Hay que tomaron para guardar Como los lavamientos De los vasos de beber Y de los carros Y de los utensilios De metal Y de los lechos Le preguntaron pues Los fariseos Y los escribas ¿Por qué tus discípulos No andan conforme A la tradición De los ancianos Sino que comen pan Con manos inmundas? Respondiendo Él les dijo Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo De labios Me honra Más su corazón Está lejos de mí Pues en vano Me honran Enseñando Como doctrinas Mandamientos De hombres Porque Dejando el mandamiento De Dios Os aferráis A la tradición De los hombres Los lavamientos De los jarros Y de los vasos De beber Y hacéis Otras muchas cosas Semejantes Les decían también Bien invalidáis El mandamiento De Dios Para guardar Vuestra tradición Porque Moisés Dijo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga Al padre O a la madre Muera Irremisiblemente Pero vosotros Decís Basta que diga Un hombre Al padre O a la madre Es Corban Que quiere decir Mi ofrenda A Dios Todo aquello Con que pudiera Ayudarte Y no le dejáis Hacer más Por su padre O por su madre Invalidando La palabra de Dios Con vuestra tradición Que habéis transmitido Y muchas cosas Hacéis semejantes A estas Y llamando así A toda la multitud Les dijo Oídme todos Y entended Nada hay Fuera del hombre Que entre en él Que le pueda Contaminar Pero lo que sale De él Eso es Lo que contamina Al hombre Si alguno Tiene oídos Para oír Oiga Cuando se alejó De la multitud Y entró en casa Le preguntaron Sus discípulos Sobre la parábola Él les dijo ¿También vosotros Estáis así Sin entendimiento? ¿No entendéis Que todo Lo de fuera Que entra en el hombre No le puede Contaminar Porque no entra En su corazón Sino en el vientre Y sale Y sale a la letrina Esto decía Haciendo limpios Todos los alimentos Pero decía Que lo que del hombre Sale Eso Contamina al hombre Porque de dentro Del corazón De los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lascivia La envidia La maledicencia La soberbia La insensatez Todas estas maldades De dentro salen Y contaminan al hombre Levantándose de allí Se fue a la región De Tiro y de Sidón Y entrando en una casa No quiso que nadie Lo supiese Pero no pudo esconderse Porque una mujer Cuya hija tenía Un espíritu inmundo Luego que oyó De él vino Y se postró a sus pies Y la mujer era griega Y sirofenicia De nación Y le rogaba Que echase fuera De su hija Al demonio Pero Jesús le dijo Deja primero Que se sacien los hijos Porque no está bien Tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Respondió él Y le dijo Sí señor Pero aún los perrillos Debajo de la mesa Comen de las migajas De los hijos Entonces le dijo Por esta palabra Ve El demonio Ha salido De tu hija Y cuando llegó Elia a su casa Halló que el demonio Había salido Y a la hija Acostada en la cama Volviendo a salir De la región De Tiro Vino por Sidón Al mar de Galilea Pasando por la región De Decapolis Y le trajeron Y le trajeron Un sordo Y tartamudo Y le rogaron Que le pusiera La mano encima Y tomándole Aparte de la gente Metió los dedos En las orejas De él Y escupiendo Tocó su lengua Y levantando los ojos De su lengua Y hablaba bien Y les mandó Que no lo dijese A nadie Pero cuanto más Les mandaba Tanto más Y más Lo divulgaba Y en gran manera Se maravillaban Diciendo Bien lo ha hecho Todo Hace a los sordos Oír Y a los mudos Hablar Gloria al nombre del Señor Mis hermanos Acabamos de leer Estos Treinta y seis versos Del capítulo Número siete Treinta y siete De Capítulo Número siete De El evangelio De San Marcos Ahora vamos a A estudiar Mis hermanos Cada verso Que sea importante Del capítulo Treinta y siete El capítulo siete Libro de San Marcos Vamos a estar estudiando Gloria al nombre del Señor Así que Pueblo del Señor Atentos Porque lo vamos a estar haciendo Gloria a Cristo a Jesús Dice Verso uno Los líderes religiosos Enviaron Investigadores Desde su sede En Jerusalén Para que observaran a Jesús No le gustó Lo encontraron Porque Jesús Los increpó Por guardar la ley Para parecer santos Y no para honrar a Dios Verso tres y cuatro Marcos explicó Estos rituales Porque escribía A personas Que no eran judías Antes de que Han comido Los judíos Devotos Llevaban a cabo Una breve ceremonia La ando en las manos Y brazos De cierta manera Verso seis Verso siete Y por crecías Pretender ser algo Que no se es Sin tener intención De serlo Jesús llamó A los fariseos Y porquitas Porque oraban a Dios No porque los amaran Sino porque los beneficiaban Gloria a nombre del Señor Verso ocho y verso nueve Los fariseos Agregaron Cientos De sus reglas Y regulaciones Inclicantes A la santa ley De Dios Y trataban de Esforzar a la gente A que las obedecieran Decían que Conocían la voluntad De Dios Para cada detalle De la vida Los líderes religiosos Hoy en día También tratan De agregar reglas Y reglamentos De la palabra de Dios Con lo que provoca No poca confusión No poca confusión Entre los creyentes Gloria al nombre del Señor Verso siete y verso once Los fariseos usaban a Dios Como excusa Para no ayudar a las familias Sobre todo a sus padres Que sabían que era Más importante Dar dinero al templo Que ayudar a los pobres Necesitados Gloria al nombre del Señor Verso dos ocho y verso diecinueve Nos preocupa Más la dieta Que el alma Según interpretaban las leyes Sobre la comida Levítico Once Los judíos creían Que podían ser puros Delante de Dios Por lo que dejaban de comer Pero Jesús les dijo Que el pecado Comienza por las actitudes Y las intenciones De las personas Verso veinte y verso veintitrés Una mala acción Comienza con un simple pensamiento Nuestros pensamientos Pueden contaminarnos Llevándonos al pecado Seamos cabida Al pensamiento De lujuria Envidia Odio Y revancha Nos guiará A cometer Las malas acciones Y gloria al nombre Del Señor Verso veinticuatro Jesús viajó Unos cuarenta y cinco kilómetros Hasta Tiro Y de ahí se fue a Sidón Eran dos Posterías del Mediterráneo Al norte de Israel Ambos poseían Un floreciente comercio Y eran prósperas En los días de David Tiro mantenía relaciones Vistosas con Israel Pero tiempo después La ciudad llegó a ser Famosa por su maldad Gloria al nombre El nombre del Señor Verso veintiséis Dice Marcos la llamaba Sirofenicia Y Mateo Le llama Cananea La designación De Marcos Hace referencia A su trasfondo político Su audiencia romana Podría identificar Con facilidad La parte del imperio Donde procedía Gloria al nombre del Señor Verso veintisiete Verso veintiocho Perrillo Perrillo se refiere A una pequeña mascota No a un animal Que anda suelto Comiendo carroña Jesús simplemente Quería explicar Que su prioridad Era alimentar a los hijos Enseñar a sus discípulos No permitir que la mascota Se interrumpa La comida familiar Verso veintinueve Este milagro muestra Que el poder de Jesús Sobre el demonio Es tan grande Que él no necesita Estar presente físicamente Para liberar a alguien Su poder Trasciende las distancias Verso treinta y seis Con ese terminamos Jesús le pidió a la gente Que no divulgara Las noticias De su sanidad Porque Él no quería Que lo dieran simplemente Como alguien Que hace milagros No quería Que la gente Perdiera Su verdadero mensaje Si enfatizamos Lo que Cristo puede hacer Por nosotros Obligaremos A escuchar Su mensaje Gloria al nombre del Señor Pueblo del Señor Hemos terminado Con el capítulo Número siete Gloria a Cristo Jesús Mi hermanos Nos estamos gozando Estudiando la Biblia Yo sé Mi hermanos Que estamos siendo De una gran bendición Por eso Mi hermanos Le pedimos Que haga La orden evangelista Comparta este video Para que muchos Entiendan Y comprendan Mi hermanos El poderoso El mensaje Del evangelio Acuerden que estamos Transmitiendo En este momento Twitter Facebook Youtube El nombre del Señor Mi hermanos Amigos Dios le bendiga Y si Dios lo permite Nos vemos ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! Si